Hola amigos de Ligac, hoy en Cómo se hace con Agustín, queremos invitarlos a que conozcan el catálogo de productos y servicios que ofrece el Instituto Geográfico Agustín Codazzi dirigido a todos los colombianos, así que, ¡benvenuti! Coméntenos brevemente cómo es que la Oficina de Difusión y Mercadeo de Ligac tiene a su disposición una amplia gama de productos y servicios para todos los colombianos. Efectivamente, don Agustín, la Oficina de Difusión y Mercadeo es la responsable de comercializar, producir y disponer información que produce en sus áreas técnicas en cumplimiento de su misión, toda vez que somos la entidad del Estado encargada de producir, proveer y divulgar información geográfica. Para esto, contamos con 22 direcciones territoriales, 45 unidades operativas de catastro y la sede central, por supuesto, con esto aseguramos un cubrimiento a nivel nacional. Esta oficina dispone de un completo catálogo de productos, trámites y servicios, los cuales disponemos impresos y en formato digital, que pueden consultar en la página del Ligac www.igac.gov.co. Empecemos por definir qué tipo de trámites y servicios catastrales podemos adquirir aquí en el Ligac. Agustín, en trámites y servicios catastrales, el Ligac ofrece a todos nuestros usuarios todo lo relacionado con certificados y cartas catastrales, avalúos, englobes, cambios y nombres de propietarios y todo lo relacionado con la distribución, forma y tenencia de nuestros predios. Además de esto, el Instituto provee valiosa información catastral, urbana y rural, que permite conocer la historia notarial del predio para todo lo que tiene que ver con compra, venta, herencias y donaciones de los mismos. Otro de los servicios con que contamos en el Ligac es el análisis de los suelos, aguas y tejidos vegetales. Efectivamente Agustín, el Laboratorio Nacional de Suelos se encarga de realizar análisis, estudia e investiga los suelos, aguas y los tejidos vegetales de Colombia. También se considera como el centro de ciencia del suelo más importante que tiene Colombia, donde todos los usuarios pueden solicitar hasta 133 tipos de análisis físicos y químicos. El Laboratorio Nacional de Suelos es uno de los servicios más importantes que cuenta el Ligac, en el cual nos permite tener equipos de última generación y calibración. Otro de los servicios que presta el Ligac tiene que ver con la adquisición de fotografías y mapas de la geografía urbana y rural. Efectivamente Agustín, todos estos archivos de cartografías y de aerofotografías los encontramos disponibles aquí en Sede Central y en las 22 direcciones territoriales a nivel nacional. Y para mayor comodidad, invitamos a todos nuestros usuarios a que accedan a nuestra página de internet www.igac.gov.co donde pueden conocer, consultar todo este material en nuestro Banco Nacional de Imágenes. A nivel de publicaciones, nuestro catálogo es muy completo, ya que tenemos un sinnúmero de estudios e investigaciones, impresas y digitales. Sí Agustín, contamos con publicaciones como la geografía de Colombia, la geografía para niños, el mapa de Colombia, mapas departamentales, mapas turísticos por ciudades, estudios generales de suelos y características geográficas por departamentos. Estas publicaciones se pueden encontrar acá en Bogotá, en la sede central y en las 22 territoriales del país. A nivel de formación, otro de los servicios que presta el Instituto, tiene que ver con la investigación y capacitación a nivel superior en temas relacionados con geografía. A nivel académico, contamos con el Centro de Investigación y Desarrollo de Información Geográfica, donde encontramos una amplia oferta académica, asesorías y consultorías en sistemas de información geográfica. Cabe recordar, Agustín, que el CIAF es el Centro Superior de Investigación líder en la formación de temas de geografía y semillero de investigación en América Latina. Agustín, y para terminar, los invitamos a que visiten y consulten nuestra biblioteca especializada en los temas de geografía, cartografía, agrología y catastro, y que también visiten nuestro Museo de Geografía y Cartografía y Suelos, que se constituya como un patrimonio histórico, cultural y tecnológico. Y que recuerden que es totalmente gratis. Y si desea más información sobre nuestro catálogo de productos y servicios, visite nuestra página web, donde encontrará toda la información que necesita.